Bueno, la verdad que ha sido un partido en el que hemos hecho un primer tiempo muy bueno, hemos competido prácticamente durante los 90 minutos, teníamos el 2-0, teníamos el partido puesto de cara, pero sabíamos que nos enfrentábamos a uno de los mejores equipos del mundo y que no iba a ser fácil. Y bueno, el segundo tiempo yo creo que, bueno, se ha notado el desgaste del primer tiempo y yo creo que esa ha sido la clave que el Madrid apretase a llevar partido. Nos quedamos con el esfuerzo que hemos hecho y bueno, ya pensar, olvidar lo antes posible este partido, que sabíamos que era muy difícil y que nos enfrentábamos a uno de los mejores equipos del mundo y ya pensar en el siguiente partido que será Atlético Madrid, que vamos a ir al Calderón con muchas ganas, con mucha garra e intentar llevarnos los puntos. Me he encontrado bastante bien dentro de que no he llevado a un ritmo de partidos, pero bueno, yo creo que me encontra bien y frente a un rival como es el Madrid, pues la verdad que, bueno, personalmente es algo jodido por perder porque se nos han escapado de las manos algún punto, pero bueno, personalmente estoy, bueno, lo que cabe, contento. Sí, la verdad que nos da mucha fuerza esta afición, ¿no? Es, yo creo que junto con la afición y con las ganas que estamos poniendo nosotros en el campo y corrigiendo los errores que hemos tenido, yo creo que vamos a sacar algún, bueno, estoy convencidísimo que este club nos va a permanecer en primer otro año y bueno, hay que darles gracias a la afición por el apoyo que hemos tenido hoy y que seguramente los jugadores del Madrid se habrán quedado sorprendidos de venir a Vallecas y ver este barrio como anima a su equipo. Me siento un privilegiado y entre aquí al Rayo con 8 o 9 años en el torneo social, ni siquiera era Benjamín del torneo social, pasé por todas las categorías, mi ilusión era llegar al primer equipo y la verdad que, bueno, llevo 201 partidos y para mí es una satisfacción enorme, ¿no? No sé lo que es ganar títulos como lo hacen los equipos grandes, pero para mí es ganar un título, ya conseguir tantos partidos con el primer equipo en el que he crecido y en el que me ha dado todo en el mundo del fútbol. Seguro que un equipo tan grande como el Madrid se da cuenta que ha venido un barrio que les hemos apretado tanto a los jugadores como a toda la afición, darles las gracias y juntos vamos a conseguir el objetivo que nos merecemos en estar el otro año en Primera División. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.